La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Muchas gracias, pero vamos a poner en serie porque recibimos al príncipe de lo paranormal, el señor de las tinieblas, el damo de la bruma, Ángel de la Guarda, parapsicólogo o lo que sea, ¿no? Divulgador, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, felices más de cuidado. Hola Ángel. ¿Estás bien? La noche cae a plomo en los estudios de la cadena SER. Mientras los espíritus de los que trabajaron en la cadena SER, pero ya no están entre nosotros, ¿verdad? Corretean por los pasillos de la emisora, buscando tal vez un micrófono con el que se les pueda escuchar a pesar de estar muertos. Con esta idea que acabo de lanzar, quiero que... ¿Quedes decir unos segundos? ¿Sube música, por favor? Sí, sí, mejor, mejor. Reflexión. La idea es buena, ¿eh? Va a ser chungo esto. La idea es buena, la idea es buena. Bueno, vamos... La ejecución ya. Vamos al tema que nos ocupa, por favor, porque es uno de mis... Perdón, es uno de mis preferidos, la psicofonía. Hombre, es un clásico, sí. Hoy traemos novedades sobre este tema. Hoy os vamos a poner un poquito los pelos de punta porque saludamos al profesor Tremendo Mulato. Hola. Él es parapsicólogo, él es experto en espiritismo y, ojo, es el parapsicólogo español más buscado por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Así es, así es. Por estafa, propagación de bulos y apropiación indebida, entre muchas otras cosas. Sí, es verdad. Voy a montar un partido político, seguramente. Todo un héroe en nuestro sector. Así que felicidades, profesor, y bienvenido. Bienvenido a... Gracias a ti, Ángel. Gracias a ti y gracias a vosotros por venir. Hola, tremendo. ¿Qué tal? Bueno, vamos al tema... El apellido es Mulato. Sí, sí, tremendo Mulato. Bueno, vamos al tema, profesor. A lo largo de su vida ha publicado más de 50.000 psicofonías. Sí. Usted ha grabado en el pueblo maldito de Belchite, ¿verdad? Maldito, maldito Belchite. En cementerios, en hospitales abandonados, en manicomios abandonados, en... Bueno, eso hace ya tiempo, ahora ya prefiero otros lugares para grabar, mansiones en primera línea de mar. Si es Mallorca, por ejemplo, Formentera me gusta mucho, o en Chalets con piscina, Zara de los Atunes... Pero abandonados, abandonados, abandonados. Bueno, a ver, cuando voy con la grabadora no hay nadie. Luego, cuando entra alguien ya me voy. Claro, bueno. La cuestión es que viene usted con un par de psicofonías que han sido todo un descubrimiento, ¿no? Pueden marcar un antes y un después en el mundo de la psicofonía, ¿verdad, profesor? Van a marcar una hora, eso está claro, ¿no? Porque hasta ahora nadie había puesto una grabadora para captar psicofonías dentro de una lavadora. Yo lo he hecho dentro de una lavadora, justo al acabar el centrifugado he puesto la grabadora y hemos registrado sonidos sorprendentes, ¿no, Jai? Normalmente las psicofonías se captan en lugares o espacios en los que ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, muertes violentas quizás... Sí, es cierto, completamente cierto. Y lo que hemos registrado, hemos captado son gritos desgarradores, de dolor, de almas en pena, de lo que parecen ser cacetines. ¿Cacetines? Cacetines desparejados, cacetines gritando de pena, desolación, angustia. Si te parece, escuchamos la psicofonía. Ojo con los niños que estén escuchando en estos momentos porque esto es realmente muy duro. Escuchamos. Sacarme de aquí, sacarme de aquí, no quiero dar más vueltas en la puta lavadora. ¿Dónde está mi pareja? ¿Dónde está el otro calcetín? ¡Qué perra! ¡Uf! ¿Qué os parece? Tremendo, ¿no? Es un calcetín que en algún momento quizás hace ya 100 años o más, o más de la media, ¿no? O más, o más, que perdió a su pareja. Perdió a su pareja, la verdad, dentro de la lavadora. Estaba buscando un calcetín tenis, por lo visto, que estaba buscando a su pareja. Si quieres escuchamos otro desgarrado. Este es más doloroso porque cree identificar el lugar en el que está perdido. Vagando en la eternidad. Vagando en la centrifugadora, claro. Lo que veo en la esquina de la fuma nórdica. Justo en la esquina, por dentro, en la fuma nórdica. Mirad bien. Estoy ahí olvidado. En el adorno del infinito. Justo en la esquina, por dentro, fuma nórdica. Genitoya. Está dando mensaje a los vivos. Un mensaje de los vivos. Pues sí, gracias, profesor. Gracias, profesor. Y a vosotros por dejarme hiperventilar. Esto, esto, hay que decir, profesor, que esto no lo va a publicar ni la revista Science. No, no, quiero darte las gracias a ti porque esto solo me, solo Iker Jiménez y tú, soy los únicos que me habéis dado cancha con esto, ni la revista Science, ni el tal Javier Gregory. Javier Gregory, menudo, menudo. Se dedica a hacer ciencia, he hecho comillas con los dedos, a hacer ciencia. Javier Gregory, si es que ese es su verdadero nombre. Javier Gregory, que suena inventado. No, Gregory. Suena inventado, sí, señor. Gregory. Bueno, gracias, gracias. Gregory, Javier Gregory. Somos los Gregory. Bueno, gracias, gracias, profesor. La nave del misterio zarpa, ¿verdad? Pero dejar que os recuerde que este fin de semana, en Tudela, congreso de tierramierdistas. A ver, aclárate. Tierramierdistas. Gente que piensa que la tierra es en realidad una bola de heces, de caca. De mierda. Y que gira porque hay un enorme escarabajo pelotero haciéndola rodar. Ostras. Es buena la teoría, ¿eh? Me gusta mucho. Tierramierdistas. Tierramierdistas. Ángel, gracias. Gracias a ustedes, venga. La nave despega. Ahí está. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.